Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir brevemente con ustedes este nuevo objetivo que se ha logrado para el canal para celebrar que tenemos más de 500 suscriptores. Es algo que tomó bastante tiempo y esfuerzo y pues de alguna forma en mi opinión YouTube no promueve muchos canales que son positivos y pues esto ha dado como resultado que mi canal no ha sido tan popular. He puesto videos consistentemente al menos desde diciembre del año pasado, diciembre del 2021, así que realmente yo no entiendo por qué YouTube tiene estas tendencias. Como pueden ver aquí están las vistas, estas son las horas de vista, esta es toda la historia del canal, así que ha tenido como ciertos picos y algunos de estos picos son hasta cierto punto caprichosos en mi opinión, inexplicables. Este pico entre marzo y mayo y estuve, vamos a decir, poniendo videos consistentemente todo este tiempo, hubo ese pico y después se detuvo y no hay mucha explicación. Tengo alrededor de 500 videos ya en el canal, así que no es por falta de contenido, así que no entiendo muy bien cómo el supuesto algoritmo funciona. Yo solo quiero tomar este momento para agradecer a todos los que se han suscrito al canal, que consideran mi contenido útil y pues finalmente yo hago esto con placer, sin embargo pues el objetivo de monetizar el canal está bastante lejos de ser logrado. Como saben, YouTube pide que tengan mil suscriptores y cuatro mil horas vistas en las últimas 28 días para poder monetizar. Y pues obviamente en los suscriptores tenemos alrededor del 50%, pero el número de horas vistas están como demasiado, demasiado bajos, está 30 veces menos de lo que YouTube recomienda. No sé, no sé realmente a qué se debe y bueno, pues hay que continuar y por eso yo con frecuencia les pido que me apoyen. Si, si está en su posibilidad de apoyarme, porque pues en este momento realmente no, no percibo yo ningún ingreso por parte de YouTube. Así que eso es lo que quería decir, solamente brevemente compartir, celebrar este momento y pues la próxima vez que los vea, esperemos que tengamos al menos 600 suscriptores. Así que gracias por ver este video, esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente.